El fuerte verano continúa haciendo estragos entre la flora y la fauna de nuestro territorio. Una lamentable noticia se dio a conocer la tarde de este jueves por parte de algunos pescadores del corregimiento El Llanito. Se trata del hallazgo de un manatí antillano macho sin vida. Una noticia que entristece a la población del sector que tanto se ha esmerado por ayudar a esta especie nativa en peligro de extinción. Este caso que estamos viendo hoy aquí con este animal manatí antillano, ya eso lo habíamos pronosticado nosotros como federación. Porque nosotros como federación somos los que vivimos diariamente noche y día aquí en el caño, monitoreando todas las aguas, todas las partes húmedas de las diénegas, de los caños, de los ríos. Y nosotros ya habíamos avisado esto con tiempo que de pronto podía haber un peligro con estos animalitos. El hallazgo de este gran animal se dio en inmediaciones de la represa y el caño El Deseo, por la finca El Tesoro. Al parecer la falta de alimento y los bajos niveles del agua han causado la muerte de este ejemplar. Uno que no tienen prácticamente oxígeno, otro que están bastante, el caño seco, no tienen comida. Los animales están sin comida, andan hacia arriba y hacia abajo porque no tienen que comer. El verano ha sido muy recio y ese animal es muy delicado. Entonces de esa manera nosotros vivimos cortando el alimento de esos animales, pero que ya nosotros no tenemos recursos para estar todos los días alimentando esos animalitos. Habíamos avisado a todas las autoridades para que pusieran cartas en el asunto, principalmente la ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente, todas las entidades para que tuvieran en cuenta que de pronto no hubiera haber otro animal de estos muertos. Hoy vemos que ya lo encontramos con un animal de estos que tiene un manati macho, que tiene aproximadamente unas 12 arrobas, y que si no tomamos cartas en el asunto lo que puede haber va a ser una catástrofe muy grande, muy delicada para la fauna y la flor aquí en nuestros caños, en nuestros humedales. En horas de la mañana las autoridades ambientales hicieron presencia en el sector para recoger el cuerpo del animal y realizar la respectiva investigación. Aquí ahorita estamos con la funcionaria de la CAS, estábamos comentándoles sobre eso, para ver qué medida de contingencia prácticamente más rápida, más pronta, más posible, para que esos animales no sigan muriéndose. Ahorita estamos esperando un camión para que se lleven al animal, para que le hagan la debida necrocia que le hacen, para ver a raíz de eso de qué están muriendo estos animales. Ahorita nos vamos con ellos para allá, para donde le hacen eso, y mirar a ver qué resultado se saca de eso, porque nos preocupa mucho eso. Eso estamos hablando con la CAS, estamos hablando con el secretario de Medio Ambiente, para que tomen cartas en el asunto. La Federación de Pescadores de Santander, Fedepe San, hace un llamado a las autoridades correspondientes para que se busquen alternativas con el fin de salvaguardar la vida del manatí antillano en estos espejos de agua. Gracias. Gracias.